Hola a todas, bueno he estado unos días fuera por eso no he ido subiendo vídeos, pero ya estoy de vuelta y lo que os quiero enseñar hoy son algunas cositas que he ido comprando, que no son muchas, porque ya se acerca las navidades, hay que ahorrar un poco, hay que comprar regalos, básicamente son cosas de maquillaje y de cosmética y un par de prendas que os enseñaré después, así que vamos a empezar. El primer producto es todo un descubrimiento para mí, yo tengo la piel normal, pero últimamente la tengo muy seca, con los cambios de temperatura, con la calefacción, no sé por qué, tiende a resecarse muchísimo, entonces estaba buscando un tratamiento para ponerme por la noche que me hidratara mucho más, es el aceite de sándalo de Clarins, es un aceite facial que está indicado para pieles secas o con rojeces y está hecho a base de aceites esenciales, de sándalo, de lavanda, de cardamomo, de avellana... Ya llevo varios días usándolo, lo que hago es poner unas gotitas en la palma de la mano por la noche, lo caliento un poco y me lo aplico así a toquecitos por toda la cara y la verdad es que al día siguiente noto la piel súper hidratada. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que aunque es un aceite, en cuanto te lo aplicas la piel lo absorbe automáticamente y no llegas a notarte la piel grasa, digamos, porque se absorbe muy muy rápido. Otra de las cosas que me gusta mucho es el aplicador, ya os iré contando cuándo lo haya utilizado más, pero por ahora me gusta muchísimo. Los siguientes son dos sombras de Inglot, yo tengo esta paleta que está todavía bastante vacía, así que compré en Lisboa dos sombras que os voy a enseñar. Una es este tono vainilla con un acabado perlado, es el número 395, me parece un color para iluminar precioso y la otra sombra es este marrón chocolate que es el número 326 y tiene un acabado mate. Es un marrón muy intenso y la verdad es que me gustó muchísimo. En general las sombras de Inglot me gustan mucho, me parece que relación calidad-precio son buenísimas. Estas me costaron en Lisboa 6€ cada una y os las recomiendo muchísimo. Si os gusta el color de labios que llevo entonces os va a gustar el próximo producto porque es este lápiz de labios de Rimmel, en el tono Black Twilip. Es un tono burdeos muy oscuro que me parece precioso y lo mejor de este producto es el precio que me ha costado 2,99 libras y tiene una textura buenísima. Es muy fácil de aplicar, tiene una textura muy cremosa, es lo único que llevo ahora mismo en los labios y el acabado mate me encanta. Lo siguiente es un labial de MAC que también compré en el aeropuerto y es en el tono Cherish. Es de la línea Satin y es un color nude bastante oscuro pero es exactamente igual que el tono de mi labio, por lo tanto a mi me queda como el tono de mi labio pero mejorado. Me parece un color muy bonito, favorecedor, no me hace cara enferma como me hacen algunos tonos nude. La textura también me gusta mucho y bueno es un labial que me encanta. Lo siguiente es un corrector de ojeras de la marca Collection 2000, se llama Last Imperfection y este es el tono 2. Ya sabes que estos correctores tienen bastante fama porque son de droguería, cuesta 4 libras y dan un resultado buenísimo. Por último os quería enseñar dos pantalones que compré en Primark, para mi es muy difícil encontrar pantalones que me queden bien así que la verdad es que me sorprendió bastante encontrar en Primark. Son dos jeguis vaqueros, este es en un color verde militar que ya sabéis que ahora se lleva mucho. Son vaqueros pero muy finitos y bastante elásticos y estos me han costado 11 libras cada una. El otro es exactamente el mismo modelo pero este es un vaquero normal y lo cogí porque el modelo me quedó bien, entonces aproveché y compré dos pero realmente el que más me gustó fue este que es el verde por variar un poco del color vaquero a otros colores. También había un tono burdeos muy bonito pero ese no había de mi talla. Yo la talla que cogí es la 40 que es la 12 de aquí y bueno creo que me sientan bastante bien cosa que para mi es bastante difícil porque los pantalones no me suelen quedar bien así que estoy muy contenta con esta compra. Bueno chicas pues esto ha sido todo lo que os quería enseñar hoy, siento si no son muchas cosas pero es que ya se acercan las navidades y hay que comprar regalos. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!